Con la Ceremia de Salud Mayeco y la encargada y directora del CEFAM Piedras del Águila se dio a cabo e inicio a la campaña Concha la Influenza. La iniciativa se realiza en el marco de iniciativas del programa de inmunización de dicha cartera que tiene por objeto mejorar las coberturas en los procesos de vacunación. Al menos así lo destaca la directora de este centro asistencial. Hoy día estamos en nuestro CEFAM, en el lanzamiento de la campaña de la Influenza con la idea de invitar a todos nuestros usuarios y usuarias a acceder a esta campaña de vacunación que está dirigida a una población objetivo que es bastante amplia. Como sabemos la influenza es contagiosa, la idea es evitar que exista una epidemia y que haya un mejor control año a año. Hemos ido realizando en los distintos grupos de población objetivo las embarazadas de 13 semanas, los niños de 6 meses hasta 5 años, 11 meses y 29 días. Las personas que tienen enfermedades crónicas entre 6 años y 64 años, los adultos mayores de 65 años, los trabajadores avícolas y que trabajan con cerdos, los trabajadores de la salud, los alumnos en práctica que están también vinculados y además otras personas que son relevantes. Por ejemplo, nosotros hacemos el llamado a las personas que trabajan con niños que se acerquen a vacunar. Nosotros tenemos nuestro vacunatorio abierto, al igual que en otros lugares de esta comuna, de las 9 de la mañana hasta las 12 y media y en la tarde desde las 2 y media hasta las 4 y media de la tarde. En tanto, el Ceremen y Salud Carlos González llamó a vacunarse con responsabilidad, ya que el año recién pasado fue un año difícil para muchas personas. El llamado es para quienes tienen que vacunarse que lo hagan. El año pasado tuvimos un año difícil con la influenza. La influenza vino con una intensidad mayor que la de años anteriores, bastante parecida a la que tuvimos en el año 2009, 2010, que es cuando aparece especialmente el H1N1, que es el que el año pasado también nos tuvo bastante complicados. Y en este contexto, lo que nosotros queremos hacer este año, y por eso es que estamos aquí con las autoridades, con la gobernadora, con los equipos de salud. Estuvimos también en Temuco con el intendente, la presidenta fue una de las primeras en vacunarse. Entonces, lo que queremos hacer como gobierno, es demostrar la preocupación que tenemos en este gobierno de la presidenta Bachelet por la salud. Y la mejor manera de demostrarlo es a través de prevenir las enfermedades. Y la única forma efectiva de prevención de enfermedades infectocontagiosas son las vacunas. Recordemos que el año 2015 murieron 45 personas en Chile por influenza, y la vacunación solo llegó al 75% de la cobertura programada. Por tal motivo, el Ministerio de Salud hizo un llamado a vacunarse y a ser responsables con la salud.